¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Los mejores! Esta es una canción que se trajo una vez, Juan. ¡Bellazor! Tuvo una noche de marzo. No, 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 será icono. Se trajo esta canción que se titula Bellazor. No, 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 será icono. No, 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 no. Ya, 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 ya. ¿Cómo sería dar el salto? Hoy hace más que un millón de años. Nadamos hoy las playas de Bellazor. Agosto de calor. Sienten de tormenta. Los huesos se han desde que aparecían, aquellas manchas de marea negra Entre tu corazón y mi cabeza He sido de ti, de aquella canción, de las horas vueltas en tu habitación Que dijo que no perdería el control, cuando iba camino de la destrucción Hoy vuelve a sofrar ese dento del mar, que bubla la mente y la vista Prefiero saltar de una vez sin mirar, quiero que tú me sigas Quiero que tú me sigas Cuando como una pocesa, buscando vida en otros planetas Obsesionada con ir más allá, para alcanzar la emoción que venga ¿Acaso solo yo me daba cuenta, de que en octubre llegaría lo vieron? No obstruí el calor, septiembre de tormenta Aún puedo ver, a cámara ventana, aquellos días de marea negra Entre tu corazón y mi cabeza He sido de ti, de aquella canción, de las horas vueltas en tu habitación ¿Quién dijo que no perdería el control, cuando iba camino de la destrucción? Hoy vuelve a sofrar ese viento del mar, que bubla la mente y la vista Prefiero saltar de una vez sin mirar, y quiero que tú me sigas Si quiero que tú me sigas Si quiero que tú me sigas ¡Bravo! ¡Muchas gracias!